Música Como cada 50 años se llana el lago Popó, eso decían nuestros abuelos. Ahora ya, al año 2026 va a ser 50 años de lo que el lago estaba en sus buenas épocas. Ahora estamos esperando que pase el año 2025, 2026. A ver, será verdad, pero con esto del cambio climático, la contaminación, me parece que el tiempo ya está, ya no se puede predecir. En Aymar ahora dicen, tiempo caritado, dicen nuestros abuelos, está cansado esta madre tierra. Música Efectivamente la temperatura ha aumentado, en el mundo, ¿no? Tal vez 1.2 grados es lo que se maneja actualmente. Pero efectivamente, en áreas de los Andes, en áreas de altura, la temperatura tiende a haber aumentado más. Hay una complicación adicional para, específicamente para la zona del altiplano donde está el lago Popó, de que ha aumentado más la temperatura máxima diaria que la mínima diaria. Lo que significa, efectivamente, que la evaporación se ve más favorecida. Música 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 Gracias por ver el video.